Familiares de Delby, Rosario, Paulini, Juan Gabriel, Medina, estos son dos internos en el centro de corrección de la comunidad de la isleta quienes este día protagonizaron un altercado en horas de la tarde. Los familiares aseguran que a ellos los maltrataron, que a ellos le dieron una golpiza y es la razón por la cual lo hacen público, es la razón por la cual ellos se quejan. Vamos a ver las declaraciones, adelante. ¿Qué saben ustedes de lo que sucedió? El hijo mío que me dijeron, me llamaron, que le estaban dando golpes, pero la caja, en la caja. Cuando le preguntó a Edison, el director, él dice que ellos salían con dos palos, cada uno de la caja, que era en expresión. Y por eso pasa, supuestamente, que le dieron, que le dieron palos, supuestamente. Yo le digo, el hijo mío, que si está golpeado, que sea, que me manden para el hospital, que tiene colquilla rota, lo que sea, que me manden para el hospital, no que me dejen ahí adentro, porque yo no voy a moverme. ¿Cómo se llama el hijo suyo? David Walter, no sabe Paulino. ¿Y el otro? ¿Usted sabe con quién fue que estuvo el incidente? No, que está ahí adentro, que está ahí adentro junto con ella, esos fueron los dos que le dieron. A ver si hay algo. Que ella no tiene que ser. ¿Y acuérdate donde tú me pones el comerol? Vete un palito a ti, que me da un palo de copas. Ah, por todo, porque le han puesto... El hijo suyo, claro. Juan Gabriel Medina y yo. ¿Y qué le han informado ustedes? A ellos que están agoteados, ay, que están gravias, y ellos no quieren dejarlo, que uno lo vea. Porque ellos no quieren dejar que uno lo vea. ¿A ustedes no lo dejan entrar? No, el director salió, yo le dije ahí que me dejara entrar para ver a mi hijo, y él no me quiere ir a entrar. ¿Y qué le dijo? ¿No lo dijo? Que no, que él no me lo va a dejar ir a ver a mí, que él no me lo va a dejar ir a mí, que él no me lo va a dejar ir a mí, me dijo. Sí. ¿A 15 de dónde hace? Y que les quise dar, que supuestamente, hoy yo le dije ahí adentro, que le echan un mes en la caja, también nada más no suelen a ellos. Sí. También a los que han atradado, a los que atradaron, que tienen pastillas y cortillas rotas. A la noche, a las 3 de la mañana. Ellos atradan de noche, después que le dan golpe en el día, los atradan de noche, para que nadie le dé cuenta. Y le trae un médico ahí adentro, en la misma solitaria esa, en la misma caja, para que los médicos lo revisen. Y venden las comidas, ayer ahí estoy. Ahí yo no sé, supuestamente, también, que están vendiendo las comidas, los que están en la basura, los frescos. Los que están en la basura, los frescos. ¡Basata con salami a las 12 de la mañana! ¿Todos? ¿Todos los de ustedes? ¡Todos! Todos están los frescos, duran un mes, dándole pasata con salami a las 12 de la mañana. A vender las comidas, a vender las comidas. Y oye, el hijo mío, un muchacho enfermo también, que sufre de asma y sufre de cosas impulsivas, ellos lo saben, está en la pastilla ahí. La pastilla la cayó ayer de la tarde.